¡Hey! Llegó su amigo Emilio El Senzón Utrecht ¡Hoy nomás! Ya va llegando diciembre y sus posadas Señoras y señores, ya viene Navidad Pequeñas y pequeños, pónganse muy alegres Para que Santa Claus les traiga sus regalos Señoras y señores, ya vienen las posadas Compren muchas piñatas pa' todos los pequeños Y todos los pequeños que se pongan alegres La vida está muy dura en el tiempo en que vivimos Pero que más le hacemos si así estamos viviendo Señoras y señores, pónganse muy alegres Y en esta Navidad hay que olvidarnos de pobreza Y bailele paisano, oye póngase alegre No le hace que no haya carne en el plato ¡Hey! Pequeñas y pequeños, ya vayanse formando Para vencer al niño, si no, no habrá regalos Y todos en familia esperando a Santa Claus Porque con el regalo olvidamos lo vivido De gracias al señor por esta Navidad Señoras y señores, pónganse muy alegres Y así todos juntos despidamos este año Y todos en familia, que venga el año nuevo Señoras y señores, pónganse muy alegres Y así lo recordamos ese mes de diciembre Y se va, se va Oh, 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 oh Y así lo recordamos ese mes de diciembre